Una bella chispa por momentos brillará, mírala, junto al tiempo pasará Soy un fiel creyente que va a cuidar su alma, pasando por estas memorias Tuve un fuerte sueño que se nadie más tendrá, abandono todo lo que ya no servirá No aguanto más este pensar, en mi pecho ya no estará Aunque un abismo se atraviese ante mi realidad, y mis pies encadenados me quieren mal andar Mis discursos desformados ya nadie va a parar, porque tengo un alma fuerte que anexlae el poder Pretensiones, miedo, vanidad y extra dolor, al fin no serán aún más fuertes que yo Esas cosas negativas no me detendrán, soy el mentiroso más herido Esos edificios me da el cielo traspasar, seguido hacia arriba las estrellas ya no están Eso me hace cuestionar, me estoy perdiendo una vez más Cosas que desbordan las tiniedad como la falsedad, al igual que el amor a mi no me llegarán Al final de este camino, en un futuro cruel, quiero ver una vez más lo que el, mi alma grave Oh, oh 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 No crees que maré emergente Ahora es devolver como una gran realidad Lo que imaginé Recibir tan solo una simple vida mortal Es como ser ignorante y eso es una estupidez Intentar unir aquello que nadie tomará Es un inmenso cristal que es mi verdadero error Si atravieso las mentiras de esta ciudad Puede que se vuelva la verdad Creo simplemente que eso se cumplirá Mi fe entra más atrás con una vez La chispa por momentos gritará Mirará Junto al tiempo pasará Soy un creyente que va a cuidar su altar Pasando por estas memoras Yo soy un creyente que va a cuidar su altar Y así se vuelve la verdad Y así se vuelve la verdad Es un rey de la verdad Es una gran realidad Gracias.